El Instituto Costarricense de Turismo anunció esta semana algunas medidas para reactivar la economía en ese sector, uno de los más golpeados por la pandemia. Pérez Celedón venía trabajando fuerte mediante la Oficina de Turismo en el Cantón. La pregunta es, dentro del plan del ICT, ¿cuánto puede favorecer a una zona como la Generaleña? Ellos conocen la zona de Pérez Celedón y durante estos prácticamente tres años y medio que he estado en la municipalidad hemos tenido una muy buena relación, hemos trabajado juntos en varios proyectos en los cuales gracias a Dios Pérez Celedón ha sido tomado mucho en cuenta. Además de eso, estamos trabajando en la Comisión de Turismo, en lo que es un plan de acción del plan de gestión turística. La Oficina de Pérez Celedón ya venía trabajando en un plan de gestión turística y eso podría colaborar. Además, la Oficina del Valle del General pasa en contacto cercano con las autoridades turísticas del país. El ICT tiene un plan de gestión de integración de los destinos, si Dios quiere. Ellos estarían entrando a principios del 2021 para comenzar a desarrollarlo. Nosotros ya llevamos parte de ese camino ya un poco más avanzado con el plan de gestión y eso nos ayudaría muchísimo para acelerar y colaborarles para que Pérez Celedón tenga ese plan de gestión, de integración de gestión de destinos más rápido. Además de eso, ellos nos están colaborando mucho con las informaciones que brindan a nivel de asesorías virtuales, talleres, ejemplo, como un día de estos en el cual yo estuve capacitándome junto con la gente de Procomer y el INA y también ellos en cómo se están comportando también a nivel internacional en los mercados. Uno de los elementos que se están tomando en cuenta son los corredores biológicos. También estamos trabajando con corredores biológicos en la parte de la caja de deuda, un proyecto de caja de deuda del gobierno de Estados Unidos con Costa Rica para la detención de este COVID en el cual se busca reactivar todas estas zonas de los corredores biológicos también a apoyarles y ayudarles. En fin, se están trabajando en varias estrategias en las cuales buscamos la reactivación. En este momento se están haciendo la mayor cantidad de gestiones posibles para darle una mano al sector turístico en Pérez Celedón. Estamos buscando en todos los medios, todo lo que aparezca, que sea de canalizarlo, lo estamos haciendo, ayudando a las personas que realmente lo necesitan. El turismo en todos sus ámbitos es una de las mayores víctimas del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!